¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Seguimos moviéndonos con el diario y la Red 92 por Doha por Catar en esta Copa del Mundo. En este caso estamos en Corniche donde está ubicado el FanFest habilitado para más de 25.000 personas y en donde por ejemplo se puede beber alcohol 15 dólares la cerveza a pesos argentinos son alrededor de 4.500 por lo tanto aquí los que vienen a tomar van a tener que pagar caro. Acá de fondo tenemos el partido entre Uruguay y Correa del Sur, la primera fecha de este grupo H de este Mundial 2022 y nosotros con el diario de hoy la Red 92 te mostramos cómo es vivir el partido en el FanFest y también hablamos con los hinchas que apoyan a las selecciones sudamericanas. ¿Apoyándonos a la selección uruguaya es la primera vez en el FanFest? No, no, ya vinimos el segundo día. Sí, obviamente hinchamos por Uruguay porque es sudamericano así que sí, estamos acá por la selección. Ya probaron el alcohol ¿pudieron sufrir el tema precios? No, todavía no por el tema precios la verdad que la birra está bastante cara para nosotros pero seguramente tomaremos alguna de estos días. ¿Cuánto está la cerveza acá en el FanFest? Y lo que vendría a ser la pinta está a 15 dólares para nosotros los argentinos nos arruina pero bueno seguramente en estos días estaremos tomando. ¿Qué te compras en Argentina para salir en una previa un fin de semana con 15 dólares? Porque son aproximadamente 4.500 pesos. Y te compras por lo menos un Fernet y tres cocas tranquilamente y acá bueno te dan el vasito de medio litro así que pero vamos a tomar seguro. Es lindo el FanFest lo pudieron recorrer todo es muy grande. Sí, es enorme recorrimos casi todo fuimos al FIFA Store que también está muy bueno la verdad que es muy completo todo. ¿Cómo vivieron? ¿Estuvieron en el partido de Argentina con Arabia Saudita? Sí, sí estuvimos en la cancha bueno lamentablemente el resultado no fue el mejor pero nada seguimos con fe a la selección creemos que este equipo este grupo lo puede dar vuelta así que vamos a estar también con México alentando ahí a los muchachos. ¿Hace cuánto llegaron acá a Qatar? Pues acabamos de llegar hoy en el día de mañana estamos haciendo un poquito de reconocimiento de la ciudad pues se ve muy elegante muy bonita y excelentes instalaciones y esperemos que que haya que se pase bien que lo disfrutemos todos. ¿Qué les sorprendió de estas primeras horas acá en Qatar de este país que tiene mucho lujo? Pues muy elegante muy elegante lo veo súper muy buen cuidado muy limpio hay una excelente organización hasta aquí pues para mí está de lujo digamos está súper bien súper bien ¿Ya recorrieron acá el Fanfé? ¿Fueron a pedir una cerveza? porque me dijeron que está cara No todavía no pero estoy en esa estoy en esa para ver si es que me animo más bonito que tomar una cerveza con el calor que ha hecho en el día pues que ha acompañado para poder caminar y disfrutar del día Para que no te asustes cuando vayas a pedir 15 dólares está Ah pues bueno por la sed y por el gusto tendremos que hacer un esfuerzo Bueno ¿Cómo ves al equipo a la selección de Alfaro el partido que se viene ¿no? con Holanda con Países Bajos? La verdad Holanda una de las favoritas con jugadores muy potentes que juegan en Champions como Memphis bueno recién regresó pero la verdad fe en la selección ecuatoriana con muy buenos jugadores sobre todo jóvenes como Gonzalo Plata Ángelo Preciado o Jackson Mendes la verdad y solo tener fe y esperemos que ganen